Y esto va para todas las personas que sufren desamores Con los amigos, los de la doble ¿Qué quieres para mí vivir? Sin tu cariño, sin tu calor Me pregunto a la noche por ti, yo te busco a mi alrededor A veces creo oír tu voz, en el viento que viene y va A veces pienso que tú eres el sol, a veces pienso que eres el mar Qué triste es mi soledad, sin ti nada es igual Tú me haces falta amor, tú me haces falta De mí, nunca hay paz A veces creo oír tu voz, en el viento que viene y va A veces pienso que tú eres el sol, a veces pienso que eres el mar Qué triste es mi soledad, sin ti nada es igual Tú me haces falta amor, tú me haces falta En mí, nunca hay paz Qué triste es mi soledad, sin ti nada es igual Tú me haces falta amor, tú me haces falta En mí, nunca hay paz Y así lo haces falta amor, tú me haces falta amor, tú me haces falta amor El grupo de DJ Simplemente Brothers Nombre de Pet Guerrero DJ Alex DJ Willy DJ Chak Desaparicio Venga ¡Gracias! 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 Gracias.